Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Toluca se adelanta a Chivas por el fichaje de Eduardo Aguirre. La llegada de Paunovic a Chivas es un movimiento que demuestra cuáles son las intenciones del club. El estratega serbio es un especialista en trabajar con juveniles, por lo cual, la postura del club en esta nueva gestión de Fernando Hierro es explotar el talento al interior de Verde Valle y darle juego a los juveniles más prometedores que haya en fuerzas básicas. Siendo así, Guadalajara no realizará grandes movimientos dentro del mercado. Buscará reforzar solo zonas específicas del campo con jugadores preferentemente de edad baja, tal cual es el caso de Eduardo Aguirre, el delantero mexicano que el club desea y que ya comienzan a negociar. Sin embargo, podrían perderlo con otro equipo de la Liga MX. Santos está en disposición de vender al mudo y Chivas ya ha comenzado a negociar. Sin embargo, el subcampeón del fútbol mexicano, el Toluca también está interesados en los servicios de Aguirre. Y es que se trata de un jugador que ha solicitado directamente el director deportivo, Ignacio Ambriz, y podrían presentar una oferta formal en los siguientes días, adelantando y mejorando lo propuesto por Chivas, quienes ofrecen a Cristian Calderón más dinero, mientras que los del Estado de México pondrían una cifra inmediata por el medalla de bronce en Tokio 2020. Por otro lado, Piojo menospreció al Toluca tras ser goleado en la final por Pachuca. Suele decirse que a las finales llegan los que lo merecen, pero Miguel Herrera tachó al Toluca de finalista engañoso porque, desde su perspectiva, debió ser América el que jugara contra Pachuca por el título de la apertura 2022, que a la postre los Tuzos ganarían pasándole por encima a los Diablos Rojos en los dos partidos. De cierta manera, el Piojo descalificó al Toluca como participante de la gran final. Cree que tuvieron demasiada suerte ante las Águilas en semifinales, porque los goles que lograron en la ida se desprendieron de errores puntuales de Guillermo Ochoa con una mala salida y de un penal regalado por Emilio Lara. No sé si Rayados y Toluca llegaron medio confiados contra Pachuca, en el caso de Toluca por haber eliminado al América, aunque honestamente fue medio engañoso lo de ellos porque América en los dos partidos les pasó por encima. Fue muy superior y literalmente le faltó un gol, declaró el entrenador de los Tigres en plática con Roberto Gómez Junco. Para finalizar, Toluca alcanza lamentable marca en finales consecutivas. Los Diablos Rojos del Toluca bajo la dirección de Ignacio Ambriz pasaron de pagar 33 millones de pesos por multa en el clausura 2022 a colocarse en la gran final de la apertura 2022 venciendo todo pronóstico que los desestimaron en las contiendas ante Santos Laguna y América. Pero su funcionamiento no le alcanzó contra el dinamismo de Pachuca, quedándose con el subcampeonato. Toluca FC no logró sumar la onceava estrella a su escudo. Sin embargo, el apoyo de la afición escarlata siempre se mantuvo en cada minuto del juego disputado en el huracán. El presidente ejecutivo, Francisco Zuinaga, mandó un emotivo mensaje a su plantilla y fanaticada por llegar hasta la final de la apertura 2022, no sin antes también felicitar al cuadro hidalguense. Cabeza arriba Toluca FC que fue un gran torneo. Para perder una final, primero hay que llegar. Ya pronto nos tocará ganarla y ser campeones, orgulloso de todos y cada uno. Felicidades a Tuzos, un gran equipo y un justo campeón, escribió Zuinaga. Sin embargo, con la reciente derrota de Toluca en la final acumula cinco finales perdidas, siendo ante Solos en el Apertura 2012, frente a Santos Laguna en el Clausura 2018, contra Pachuca en este Apertura 2022. Además, los escarlatas perdieron el título de la Copa MX en su edición Clausura 2018 al medirse con Necaxa, aunado a su caída ante Cruz Azul en la CONCACAF Champions League del 2014.